Y no más, ahí se viene, atención señores, señores, aquí está la siguiente moción, atención a la salida, viene el Kipla de Jalisco con esta galería, tierra caliente de todos, se llama Cascador, en esta primera ronda, ya nos han estado dando las puntuaciones de estas primeras jugadas, y aquí está, viene, viene el Kipla. Vamos a ver, mis amigos, listo y expresa la respuesta regresiva del resto de momento, ahí está, suelte los hieros y dejes. ¡Suelte los hieros y dejes! ¡Suelte los hieros y dejes! ¡No, no, no! ¡Quitas las caschas! ¡Quítas las las caschas! ¡Eso fue él! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!